Y dos ciudadanos venezolanos armados fueron detenidos por la Policía Nacional en Piura. Estos extranjeros estaban a punto de perpetrar un asalto. Sin embargo, también se investiga si estarían implicados en los últimos crímenes ocurridos en esta ciudad. Todo plan quedó frustrado. Agentes encubiertos de la Policía les impidieron concretar su próximo delito. Después de interceptarlos, los redujeron y enmarrocaron en el piso. Allí se dieron cuenta que en la pletina del pantalón, uno de ellos tenía escondida una pistola. ¿Qué nacionalidad tiene? ¿Venezolano? ¿Cuántos años tiene? Ahí le va a retirar el arma. Daniel Córdoba y Robert Paz, ambos de nacionalidad venezolana, fueron detenidos cuando se movilizaban en una motocicleta en el Distrito 26 de Octubre, en Piura. Desde hace semanas, los policías les seguían los pasos. Tenían información de que merodeaban los negocios de la zona. Fueron llevados a la Divincri, donde serán investigados por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. No descartan que los extranjeros estén implicados en crímenes ocurridos en Piura en los últimos días. El más reciente ocurrido en un restaurante, donde fue asesinado un cantante y empresario. La motocicleta en que se movilizaban será sometida a distintas pericias policiales. Este tipo de vehículos son los más usados por sicarios en la región. La motocicleta en la región.